Esther 10. 1 El rey Azuero impuso un tributo al país y a las islas del mar. 2 Todas las obras de su poder y su vigor y el relato del encumbramiento de Mardoqueo, a quien el rey enalteció, no están escritas en las crónicas de los reyes de los Medos y los Persas. 3 Pues el judío Mardoqueo era el segundo después del rey, persona importante entre los judíos, amado por la multitud de sus hermanos, preocupado por el bien de su pueblo y procurador de la paz de su raza.